Hola, somos Mercé y Olivia y estás viendo Recetas Fáciles de mi familia. Las cocas nos alegran las noches de verbena y esta es la receta para la elaboración de una deliciosa coca de crema que nos hace nuestro pastelero preferido, el papa Iyayu Anric. Para ello vamos a necesitar harina de fuerza y harina de trigo, agua, mantequilla, azúcar, un poquito de sal, huevos, levadura fresca, piñones, crema pastelera, raspadura de limón, unas gotas de agua de azar, unas gotas de anís, canela en polvo, aceite de oliva y de forma opcional almendras para hacer el mazapán en crema. Previamente vamos a poner los piñones a remojar en un recipiente con agua, esto favorecerá que una vez en el horno no se nos quemen y aguanten tiernos. Empezamos mezclando sobre la superficie limpia de trabajo la harina de fuerza y la harina de trigo normal. Formamos el cráter de un volcán con ellas y en el hueco central depositamos el azúcar, la mantequilla en textura de pomada y la raspadura de limón, un chorrito de aroma de agua de azar, unas gotas de esencia de anís y un poco de canela en polvo y una pastilla de levadura premsada fresca. Para favorecer el trabajo de la levadura vamos a añadir la sal sobre las crestas del volcán encima de las harinas, de esta forma no se nos mezclará directamente con la levadura. Empezamos a amasar con las manos todos los ingredientes que se encuentran en el centro del volcán, incorporamos los huevos y seguimos amasando. Lentamente vamos incorporando la harina del volcán a la mezcla y la seguimos amasando. Le iremos añadiendo agua hasta encontrar la textura ideal de la masa. No todas las harinas absorben la misma cantidad de agua, por eso iremos añadiendo en pocas cantidades según nos pida nuestra masa, hasta que ya no se nos pegue en las manos. Como veis, la textura de la masa va ligando y cogiendo cuerpo y ya es mucho más elástica y notamos como se nos despega de las manos con la ayuda de un poquitín de harina. Añadimos un poco de aceite a la superficie de trabajo y lo extendemos para que quede bien repartido y así poder manejar mejor la masa. Ahora eñimos la masa con movimientos decididos y la plegamos dos o tres veces para que quede más compacta. Formamos una bola con la masa y la ponemos en un bol. La cubrimos con un paño durante una hora aproximadamente. Esto favorecerá su fermentación. Untamos con aceite el papel de hornear con el que hemos cubierto la bandeja del horno. Pasado este tiempo la masa doblará su volumen si el lugar goza de una temperatura templada. Ahora desgazificamos la masa apretándola desde el centro hacia afuera con las manos. También podríamos hundir un puño en el centro. Simplemente le sacaremos del aire y así gana aroma, textura y un mejor sabor, además de mejorar el rendimiento de la masa en el horneado. Untamos con aceite el rodillo y con él estiramos la masa. Ahora es el momento de darle forma alargada y ovalada a nuestra coca. Colocamos nuestra masa encima y terminamos de darle la forma, ayudándonos con las manos. Ahora ya la tenemos lista para decorarla como nos guste. Nosotros hemos optado por añadirle el truco pastelero de pintarla con mazapán en crema, que también tenéis la receta en el blog. Este mazapán le dará textura y sabor a nuestra coca, haciéndola mucho más amorosa y suave. Con la ayuda de un pincel untamos y repartimos generosamente el mazapán en crema por toda la superficie de la coca. Cuando ya la tenemos bien untada pasamos a incorporar la crema pastelera. También encontraréis esta receta en nuestro blog. Es una crema rápida que en sólo 10 minutos la tendrás lista. Con la ayuda de una manga hacemos líneas de crema en la superficie de la coca, a nuestro gusto, formando cuadros o diagonales. Y para finalizar repartiremos los piñones por encima de ella y espolvorearemos un poco de azúcar por encima. Mientras calentamos el horno, dejamos reposar la coca fuera del horno y así favoreceremos una segunda fermentación. Ya tenemos las cocas fermentadas y han aumentado de volumen. Si os gusta la coca de frutas confitadas tenéis el enlace de la receta en la parte superior del vídeo. Con cuidado de no darles ningún golpe porque bajaría su fermentación, las introducimos en el horno a media altura. Con el horno precalentado a 210, introducimos la coca. Cuando empiezan a dorarse los laterales de la coca, bajamos el horno a 180 o 150 según cada horno. Nosotros hemos utilizado la cocción del ventilador. La hemos horneado unos 35 o 40 minutos. Han de quedar doraditas y con la parte central bien cocida. La coca de crema ya está lista para comer. Solo tenéis que dejarla enfriar. Que paséis una deliciosa verbena. Bien, el plato ya está listo para comer. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dale a like. Si tienes cualquier duda o sugerencia, lo puedes dejar en comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda, es gratis. ¡Nos vemos pronto!